Sí, sí, tenemos como novedad más importante la anticipación del evento al 10 y 11 de agosto. Bien, no es en septiembre sino en agosto. Exactamente, se pasó para agosto y bueno, históricamente se hacía en septiembre, pero se pasó para agosto ahora. ¿Motivos o decisión nomás de comisión? Mirá, una decisión de comisión, por ahí respondiendo a algunas sugerencias de productores que necesitaban comprar los reproductores antes de septiembre, un mes antes, estaría bueno. Y bueno, le dimos forma a eso y también para distribuir un poco las actividades sociales de Villa Elisa, que por ahí septiembre viene muy... Bastante completo. Bastante completo. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los televidentes. Muy bien, digamos es mi primera experiencia dentro de la comisión, así que acompañando a Gustavo en esta organización. Y sí, tanto sábado 10 como domingo 11 tenemos varias actividades previstas. Bien, ¿podemos detallar qué habrá esos días y tenemos ya el cronograma listo? Sí, tenemos un cronograma tentativo. Bueno, ambos días a las 9 de la mañana se abre el predio. El sábado es más para que terminen de organizar los stands, todos, de todos modos, antes siempre los van a armar. Sí. A las 12 será el almuerzo, después la jura de reproductores, que nosotros ya vamos a estar trabajando antes para la admisión de todos esos reproductores. Después a las 15, bueno, el almuerzo, a las 15 se hace una charla y después una demostración a campo del uso de drones agrícolas. Eso también es algo nuevo que incorporamos este año. Y después también algo nuevo que incorporamos es una peña a partir de las 18 horas, que se terminan todas las otras actividades. Una peña folclórica con, bueno, música, danzas. Y invitamos a todos los que nos quieran acompañar a pasar un momento escuchando música, bailando o charlando entre amigos. ¿Eso va a ser todo en el predio o va a ser dentro del salón? La peña va a ser dentro del salón. En un primer momento yo había planteado hacerla afuera, pero no sabemos cómo va a estar el clima, entonces decidimos hacerlo dentro del salón. Y bueno, va a estar la cantina, la venta de algo sólido también para acompañar. Y el domingo, Gustavo, todo el plato principal de la expo. Claro, el domingo también, comienza a las 9 de la mañana. Este año confirmamos a partir de las 9 van a haber autos clásicos, digamos, jeep, que eso es gente de Villahuay que viene a exponer. Suponemos unos 15 autos clásicos para degustar, para ver, van a estar expuestos ahí. Después se viene lo que es el almuerzo y a las 14 horas el acto inaugural. ¿14 horas? 14 horas. Domingo, 14 horas. Bien. Y después ya tenemos todo lo que es la actividad sobre el escenario, ¿no? Hacia la tarde. Exacto. En simultáneo, a partir de las 15 horas, Javier La Paz va a abrir el escenario y después el Gordo Luis, la presencia del Gordo Luis. Y en simultáneo se va a hacer el remate de reproductores. En la pista de los remates se hace eso y afuera en el escenario los shows. Exacto. Bueno, ¿cómo vienen con el tema de los stands, de los productores también, teniendo en cuenta la situación actual? Bueno, cada año es un desafío contar con la misma cantidad de stands de otros años, pero bueno, se vienen manteniendo, se vienen incorporando algunos, se dan de baja a otros. Pero bueno, por suerte venimos cumpliendo con eso. Y bueno, creo que la expectativa de los productores es apostar a la ganadería, agricultura. Lo nuestro por ahí es más ganadería. Y bueno, la idea es ofrecerle calidad y como todos los años y las garantías que suelen dar a los animales que pasan por la pista de la sociedad rural. Bueno, Viviana, ¿tema costo de la entrada está resuelto? ¿Aún resta en detalle? Porque siempre se espera a último momento, sobre todo viendo cómo está la cosa, ¿no? Sí, está previsto un costo de entrada de 3.000 pesos. No pagan los menores de 12 años y no se cobrará el estacionamiento este año. ¿No se cobrará el estacionamiento? Y bueno, para la peña va a ser entrada gratis porque se levanta a la tardecita la entrada y nosotros prevemos a partir de la tardecita ya estar dentro del salón escuchando música. Otra cosa que te quería agregar es el domingo a la mañana se hace la venta de los ovinos, de los lanares. La raza que tenemos hasta el momento es el Shardown, que son los Caranegra. Y por la tarde en los reproductores tenemos las razas Angus, Erefort, que siempre nos acompañan, Bradford y Limousin. La entrega de premios es a la mañana, a las 10 y 30, está previsto. Así que esperemos que acompañe lo climático, acompañe la gente, los invitamos, hay muchas cosas para hacer, para ver. Y bueno, la idea es sábado completito y domingo igual. Así que es un buen momento para invitar a todos que se acerquen de nuevo a los que puedan a lo que es la actividad del campo.